5 waifus muy 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 raras en el manga Oh, lo siento, me encontraron leyendo cultura y cosas para todas las edades Hola a todos, yo soy TheBlackLaysManga Y hoy les traigo las waifus, veas, personajes femeninos más raras sacadas de la imaginación Más alocada de un mangaka O en este caso de varios mangaka Pero no me extenderé mucho Aquí me refiero con rara Es muy sencillo Que tengan algo en su personalidad, en su apariencia O algún rasgo muy característico lo suficiente como para destacar y recalcar que es muy rara Pero que además sea lo suficientemente linda como para poder decir que es una waifu Trate de no mostrar mangas ya conocidos para que tengan una muy buena lectura Y todos sean mangas con los que van a pasar un muy buen rato O sea, que tampoco coloque cualquier manga de porquería solamente porque tuviera una waifu bonita Así que es un ganar ganar Ustedes tendrán mangas que leer y waifus Y yo una vida llena de soledad como el otaku que soy Número 5 Waifus animales En este puesto no les doy un manga Les doy 3 Para que luego no digan que no subo videos Y esa clase de cosas Vean, vean Soy un ser benevolente Inumimi trata de un chico que se fue a vivir al extranjero Y dejó con su padre a sus 3 perritos Sin embargo, al volver descubre que gracias a su padre Sus perritos ya no son perritos Son lolis Perritos Lolis con colitas de perritos Risa porque no saben lo muerto de la risa que estaba yo mientras que Mientras guionizaba esto Es que eso es súper absurdo Pikari-chan wa nakana kashi nanai Es un poco más raro Incluyendo su pronunciación Trata de un chico que tiene un restaurante El cual no le está yendo particularmente bien Y a esto se le suma que tiene un gran problema de plagas Aunque más que muchas plagas Una sola Es una cucaracha Si, una cucaracha Que por arte de magia Se transforma en una waifu cucaracha Una waifu cucaracha Por si no me escucharon Una waifu cucaracha Ushiharu es aún más raro todavía Porque es un protagonista que vive en una granja Donde hay muchas vacas Pero muchas, muchas, muchas vacas El problema viene cuando todos los que viven en esa granja Ven a las vacas como eso Como vacas Pero el protagonista ve a una vaca en particular Como una Onesan Sexy Él ve a la vaca y no ve a la vaca Una chica muy bonita Y sexy La verdad es que yo no sé qué decir ahora Todo esto es muy raro Y realmente me supera demasiado Este último manga Ya ni siquiera excusan Que se convierte en una vaca Sencillamente Lo pasa O sea, el chico ve la ve como una vaca Y ya O sea, y ya Si, hay algo muy raro Seamos sinceros Seamos sinceros Número 4 Kan no Yowa Sore o Ganan De Kinai Esta manga fuera de su premisa rara Y su waifu aún más rara Es realmente interesante En serio Y te plantea varios fetiches Que poseen los protagonistas De forma muy seria Pero basta de eso Si quieres saber más Sobre este manga Por acá arriba O por acá arriba No sé Te dejo una etiqueta De un video Que le dice al manga Como tal Importante acá Es que tiene dos waifus Muy raras Una más rara Que la otra Sinceramente Como dije antes La primera es una Onesan Con una Con una personalidad Muy retorcida Y amante Del olor corporal La otra Una chica Que recién ha descubierto Su fetiche Por espiar Todo esto Con un tono Muy oscuro Y muy serio Suena broma Pero no lo es Número 3 Her appetite To big food For me alone No sé por qué Está en inglés El título No me pregunten No lo respondré Los que están leyendo El manga dirán Oye Black Dicen que esta waifu Es rara Porque le gusta un shota ¿No? No Casi Pero no Me parece más raro Que se lo quiera comer Y sin embargo Tampoco es eso A lo que me refiero Es su transformación Es muy rara E inentendible Esta protagonista Es una especie De monstruo Que vivió En otra dimensión La cual fue Traída a dicho mundo Para poder combatir Otros monstruos De su mismo tipo Y así Mantener un equilibrio El problema Es que el protagonista El shota Atrae a esos monstruos Y como ellos Tienen una relación De un poco más Que amor Su trabajo también Será protegerlo a él Un día Ante la transformación De esta chica Me da risa Porque es Muy grande E inentendible Me parece gracioso Porque el mangaka La hizo tan grande Que a veces Ni siquiera Caben los paneles Además Su personalidad Linda No cuadra Con semejante Transformación Que sin embargo Incluso cuando se transforma Tiene lacitos En lo que parecen ser Las orejas O sea Es como que Lindo Pero no lindo Es muy raro Es muy raro Número 2 Sunzome Milky Way A veces Japón no deja De sorprenderme Y realmente Me da risa Que el mangaka De yokai Shoujo Monster Gear Saque era Este manga Pero más Que de su contenido Concentrémonos En su extraterrestre Waifu Y no Para los que se pregunten No es como Lala de Bilux De Tururu No hay risa Porque esta hermosura Que ven acá No es la waifu No Es esta Técnicamente Es su verdadera forma Y también es la que veremos En la mayor parte Del manga La premisa de la obra Es sencilla Ella quiere tener Ya saben Descendientes Con el protagonista Pero cada vez que intenta Con el protagonista Le da tanta vergüenza Que vuelve a su forma Extraterrestre O sea Están en medio del Y ella pasa De su forma humana A su forma extraterrestre Por la vergüenza Esto es Insuperable Número 1 Shit Ryugasaki-san Bien Vamos al plato fuerte Número 1 Muy 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 fuerte Tan fuerte como los que defienden Al Bakugo o Chaco No da igual de tóxico Pero así de fuerte Este manga Su waifu Es una chica lagarto Pero 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 Detente allí Otaku Sé lo que estás pensando Pero no Estás totalmente equivocado No es que ella solamente Tenga colita O dragón Tipo Maid Y ese manga Cuyo nombre No me acuerdo en este momento Este protagonista Tiene rasgos Muy muy característicos De los lagartos Entre ellos Muda de piel En eso Hagamos un paréntesis Este protagonista Tiene un fetiche Muy muy fuerte Y muy muy loco Y muy 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 bizarro Por la muda de piel O sea le encanta Tener La piel Coleccionar la piel Que dejan los lagartos Luego de que la mudan No me refiero A un nivel De coleccionar No Me refiero a un nivel Erótico Me refiero a un nivel Pervertido O sea A este protagonista Literalmente Le prende Le pone Le gusta A un nivel Sexual La muda de piel Por lo cual Él técnicamente Es mucho más raro Que la misma protagonista Fíjense Hasta él Tiene su waifu Y ustedes otakus Pasaran solos El 14 de febrero La cuestión Esta waifu Hasta ha llegado A transformarse De verdad En un lagarto Completamente Pero seamos Un tanto honestos Y hablemos Del manga Que realmente Se lo merece Pese a toda la broma Que hice anteriormente Esta ahora Por muy ridículo Que parezca Habla de varias cosas Interesantes Entre ellas La discriminación Y la aceptación El bullying Y otros temas Un tanto Polémicos Entre comillas Y lo plantea Muy bien Que es lo más loco En serio Describe las características Como cualidades A tener en cuenta Y de forma positiva Esos rasgos Que te diferencian De lo demás No necesariamente Tienen que ser Objetivo O objeto De burla También pueden ser Algo muy bonito Y oye Eso es genial E inesperado En un manga Tan raro Bueno amigos Eso fue todo Recuerda que si te gusto Y te gusta Mi contenido Relacionado con el manga Y apoyas Que hagas más Top de esto Mostrándote Diferentes mangas Con diferentes temáticas Dale click En un me gusta De acá abajo Suscríbete Comparte el video Y dime Que waifu Te pareció Más rara De acá De los que te mostré O también Puedes decirme Waifus raras Que te parezcan De otras mangas Los estaré leyendo Eso es todo Y Nos vemos ¡Suscríbete! S Honduras